¿Qué te pasa? Fue mi primer corrida grande con toros de verdad. Tú no eres torero. ¿Qué pasa? ¿Eres oculista? No. Pero algo del tema sé. Hostia. ¿Va a coger a Nacional? Su oferta desea sin desvío. Podremos disfrutar y ver del toro de O'Borni. Un viaje sin el toro es un viaje de mala suerte. ¡Cuídanos! ¡Hostia! Marta, ¿qué te pasa? Marta, ¿qué te pasa? Marta, ¿qué te pasa? ¿Puedes poner un poco de música? Marta. Marta! No pretenderás que en este viaje te ponga cinco estrellas. No pretenderás que en este viaje te ponga cinco estrellas.